¡Seguimos en directo! Hoy vamos a hablar de libros y hoy vamos a conocer un libro que tiene algo a ver aquí con la rata que tenemos aquí en el río Sénia entre Terres de l'Ebre, Maestrat. En este caso vamos a hablar de El juramento de Tortosa, la leyenda de la Orden de l'Hatxa de Verónica Martínez Amat. Verónica Martínez Amat és llicenciada en Filologia Anglesa i Màster d'Investigació Històrica. Anem a parlar d'aquest llibre històric i tenim en directe a Verónica Martínez. Hola, bon dia, Verónica. Hola, bon dia, què tal? Primer que res voldríem conèixer, sabem que Verónica és de Pedrer, d'Alacant, està una miqueta apartat d'aquí del Maestrat, però hem de donar a conèixer tot el que tenim pel nostre territori. I en aquest cas voldríem saber una miqueta més de Verónica, quants de llibres portes escrits i en quin gènere et trobes més còmode. Bueno, pues ahora mismo tengo seis publicaciones, cuatro de ellas son novelas históricas, una de ficción contemporánea y lo último que he publicado es un poemario. El género en el que mejor me muevo, el que más me apasiona es el histórico. Verónica, centramos en el llibre, El juramento de Tortosa. Com va surgir aquesta novel·la i què et va portar a escriure-la? Soy muy aficionada a estos rincones olvidados de la història, que són pocos conocidos, que no aparecen en els llibres de història que hem estudiado en els nostres anys joves i bueno, pues buscés un dia per internet, me encontré con aquest històric, la Orden de l'Hasta, la primera Orden femenina de la història, y bueno, pues decidí comenzar a investigar sobre ello y me llamó tanto la atención que pensé en escribir una novela, que ahí está el recitado. Bon dia, Verónica. En aquesta novel·la les dones tenen un important pes dintre de la novel·la. Què et va portar a dur aquesta novel·la i donar aquest pes tan insignificatiu per a les dones? És un fet reivindicatiu? Bueno, no se trata de reivindicar un feminismo, ¿no? Se trata más bien de reivindicar, como ya he dicho, un fet histórico poco conocido, más allá de que esté protagonizado por hombres o por mujeres, que sí que es verdad que en la historia se han magnificado los hechos protagonizados por hombres y se ha dejado un poquito de lado en la marginalidad del relato los hechos protagonizados por mujeres, pues se trataba un poco de reivindicar este hecho poco conocido, que no se conoce más allá de las tierras autosinas, y que he querido rescatar para darlo a conocer. D'altra banda, també, al ser una novel·la històrica, evidentment, habrá consultat algunes fonts. Quines són aquestes fonts? I, d'altra banda, ¿ha resultat difícil poder accedir a aquesta informació? Bueno, pues he tenido que consultar bibliografías sobre la història de Tortosa en la Edad Media, cròniques, documentos, he visitado museos, he visitado los lugares in situ de la ciudad, los pocos que quedan, para hacerme una idea de cómo sería la Tortosa Medieval, he consultado expertos en la historia de Tortosa en particular y en la historia del Medieval en general. Y, bueno, no ha sido difícil, la verdad es que a todo el mundo que he consultado, a todos los sitios que me he dirigido, me han facilitado la labor. Incluso en la misma biblioteca de Viñados me echaron un cable y me ayudaron a encontrar unos documentos que necesitaba. O sea, que estoy muy agradecida. Y también comentaba que, como he dicho, ahora ha visitado Tortosa. ¿Queden algunas o quedan muchas de las construcciones que usted narra en la novela? Bueno, pues queda, está la ermita del Col de Alba, que es parte importante de mi novela. Está el castillo de la Zúan, que ahora se reconvirtió emparador nacional. Está el portal del Romeu, quedan las ruinas de la iglesia de San Miguel del Simples, etc. El barrio Julio, etc. Verónica, ya per acabar, haré dos preguntes más. Una, ¿el fets que expliques en el juramento de Tortosa son históricos 100% o tienen parte de la leyenda? Bueno, lo que es el Condor Histórico es todo real. Ramón Berenguer, el Condor Ramón Berenguer IV, conquistó Tortosa para la cristiandad y se marchó a la vida de la Zúan y por sus conquistas. Lo que no han quedado documentos escritos es sobre la vuelta de los andalucís para recuperar una ciudad que a fin de al cabo había sido existida durante muchos siglos. Pero sí que es verdad que quedan vestigios en Tortosa que investiguen que esta gesta protagonizada por las mujeres de Tortosa se obtuvió, como crónica del siglo XV en la que se nombra las clavinas con el hacha bordada que llevaban las mujeres, algún grabado en piedra en la catedral de Tortosa y toda la tradición que tienen en Tortosa sobre los derechos de las mujeres que vienen de esto, derechos que en otras partes de nuestro país han tardado más en conseguir. Y bueno, retomando la pregunta anterior, que se me ha olvidado deciroslo, el día 5 y 6 de junio la Asociación Cultural Tortosa-Templaria ha preparado una ruta literaria siguiendo los enclaveres de la nombra por Tortosa. El 5 presionaré en Alcalá de Xivert y el 6 encerada ruta literaria por Tortosa. Y la otra pregunta, fas molt bé en donar aquest apunt, que ara també el repetirem, pero este llibre aquí a les Terres de l'Ebre i al Maestrat, on el podem trobar? Bueno, pues se puede encontrar en librerías de Tortosa, pueden pedirlo en cualquier librería en realidad, porque el libro es distribuidora, por lo tanto pueden pedirlo en cualquier librería. Y también si quieren, si lo quieren conseguir dedicado, pueden acceder a mi página de Facebook, es mi cámara que me llama Escritora, y yo se lo envío dedicado con mucho gusto. Pues molt bé, Verónica, repetim. Días 5 y 6 de junio, ¿tenim ruta literaria? Sí, día 5 presento el libro en Alcalá de Xivert y el día 6 habrá ruta histórica literaria siguiendo los enclaves de la novelta, por Tortosa. Pues molt bé, moltíssimes gràcies, Verónica Martínez, escriptora de novel·la majoritariamente històrica. En definitiva, no em va, és tan màster en investigació històrica, és a dir, que li va, li va a la història, li encanta a la història i el poc que he pogut llegir del llibre, perquè els he de dir que Verónica Martínez em va enviar el llibre dedicat, i el poquet que he pogut llegir enganxa. És una lectura fàcil, amena, propera, tens ganes de voltar la pàgina per veure què et trobaràs a la pàgina següent. Verónica Martínez, moltíssimes gràcies i molta sort. Gracias a vosotros. Un saludo. Gràcies.